Listo para recibir la próxima temporada, Super Selectos presenta su nuevo catálogo de canastas navideñas en el que sorprenderá a sus clientes con una atractiva propuesta y una selección de productos para celebrar las fiestas de fin de año de la mejor manera. Las canastas navideñas de este año se presentan en dos formatos ya conocidos, tradicional y gourmet. El formato tradicional incluye arroz, cereal, pasta, sodas, margarina, sopas, entre otros, con precios desde 6 dólares con 99 centavos. También hay opción tradicional que incluye licor, con precios desde 12 dólares con 99 centavos. Con el fin de brindar a sus clientes de forma exclusiva importantes valores agregados que abonen a su desarrollo profesional, AFP Crecer se unió por primer año a la gira regional de conferencias Crecer Summit 2018, un espacio en el que se abordan diversas temáticas de interés con reconocidos expositores internacionales y que también se desarrolló en Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia. Panadería Sante Dubígis, en el marco de su campaña Nos Encanta Ser Salvadoreños, se enorgullece en mostrar su apoyo al talento nacional y esta vez lo hace por medio de la selección de fútbol playa, quien se encuentra en la etapa de fogueo para el próximo mundial. Por lo que este 20 de octubre viajará a Estados Unidos para oficializar un encuentro amistoso contra México y Guatemala. Óptica La Curacao presenta su nueva colección en lentes de sol, para que sus clientes puedan escoger entre una gama de lentes de las mejores marcas y con la ayuda de personal altamente capacitado, el cual brindará la asesoría necesaria y adicional un examen de la vista completamente gratis, siempre cuidando de su salud visual y la de su familia.